buen día séptimo día del whatsapp con dios 2.0 ayer hablamos de las olimpiadas y si hablamos de olimpiadas tenemos que hablar de los grandes deportistas que hicieron historia en esto tenemos por ejemplo al más grande campeón de la historia de las olimpiadas michael phelps que en natación ganó absolutamente todo este alguna ganaste todos acá este 5 de punta a punta bueno él es como el master de estos michael phelps pero después está el otro el corredor se llama usain bolt y morochito alto grandote una musculatura genial y especialista en velocidad los científicos del deporte deportólogos podrían llamarse son personas que estudiaron todo esto y se dieron cuenta de que usain bolt no solamente es bueno porque entrena sino también por su musculatura que lo hace mucho más ágil mucho más rápido para las carreras pero él tiene que entrenar porque por más que el cuerpo el cuerpo sea muy apto para este tipo de deportes él necesita justamente entrenar la vida cristiana es igual si nosotros decimos a bueno total mi papá y mi mamá fueron a la iglesia de toda la vida no tenemos bien peligros si decimos a nuestros compañeros son recopados en la iglesia y no tenemos que ejercitarnos nosotros nadie puede hacer ese trabajo si no somos nosotros jeremías 33 3 dice lo siguiente clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas que vos no conoces jesús mismo a través del profeta jeremías nos dice que él está dispuesto a enseñarnos cosas que nosotros no conocemos que son estas cosas pueden ser dones talentos capacidades que nosotros no sabíamos que podíamos alcanzar inclusive límites que podamos romper porque nos ponemos a la voluntad de ellos es por eso que este día yo te hago un desafío como todos los días el de hoy es orar pidiendo que dios te ayude a ganar estas olimpiadas que no tienen una medalla si no tiene una corona una corona eterna porque vamos a ir al cielo con jesús entonces el día de hoy es hora para que el espíritu santo se manifieste en tu vida mostrándote cuáles son las cosas ocultas que vos podés llegar solamente teniendo una relación con él quédate conectado entonces al whatsapp con dios 2.0 y y y y y y y Gracias.